Mis pequeñitos, la clase anterior nosotros ya aprendimos la serie y la familia del 100, ¿verdad? Aprendimos la familia del 100, la del 110, la del 120, la del 130, 140, 150, 160, 170, 180, y 190, ¿sí? Nosotros aprendimos ya todas estas familias y yo les decía que para formar estas familias siempre va a ir el número uno primero, mire, siempre va a ir el número uno primero, ¿sí? Vean, y después va acompañadito ya con el número que les sigue. Ahora, mis amores, vamos a aprender la familia del 200. ¿Cómo formo el 200? El 200 yo voy a formar, miren, el 2, el 0 y el 0. Y vamos a ir formando la familia del 210, del 220, del 230, del 240, del 250, del 260, del 260, del 270, del 280, y del 290. Es muy fácil, mis amores. Siempre igual aquí para la familia del 200, siempre vamos a escribir el 2 primero, ¿sí? Y después van acompañaditas con las decenas puras, miren, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, y 90. Y luego van a ir acompañaditos con los números dígitos. ¿Sí, mis amores? Entonces, mis pequeñitos, nosotros vamos a trabajar en el cuadernito, pero quiero que observe mucho lo que yo le voy a indicar, ¿sí? Vamos, mis preciosas. Ahora sí, le pregunto a Micaela, Micaela, mi preciosa, ¿qué serie nosotros ya aprendimos? La clase anterior, ¿sí? Dígame, ¿qué serie aprendimos? La del 100. La del 100. Ahora vamos a aprender la serie del 200, la familia del 200, ¿sí? Vamos, mis pequeñitos. Yo le voy a compartir algo y usted va a ir trabajando conmigo, ¿sí? Sí, ya. Sí se ve, ¿no, niños? Sí se ve. Sí, sí se ve. Ya vamos nosotros a trabajar con la familia del 200, serie del 200 al 190, ¿sí, mis preciosos? Vamos. Mire, aquí tenemos nosotros el 200. Quiero que me atienda todos acá, todos acá. Atiéndame, por favor, ¿sí? Quiero que me atiendan primero. A ver, les veo corazones. Ya, a ver. Vamos, mire, ahí va, ahí tenemos 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 y 209. Emilio Cadena, ¿cuál tocará después? 210. Ya, Yair, sáquese lo que tiene en la boca, por favor, 210. Siga, Emilio, siga leyendo. 201, 212. A ver, 212. Siga, mi amor. 12, 213, 214, 215, 216, 217, 218 y 219. Gracias, corazón. Elizabeth Rodríguez, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Elizabeth, ¿sí me escuchaste? No me escuchaste. Mati Torres, vamos contigo. ¿Cuál sigue, Mati? Mati. Vamos, Lea, 220. Siga, ¿cuál sigue? 220. Siga. 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228. 228 y 239. Yair Cabrera, siga, ¿qué número sigue? Profe, cofreo. No, espere, están a... 230. Están atendiendo en este momento. Nadie está trabajando, por favor. Quiero que atienda. Vamos, eh... 230. Siga. 231. 232, 233, 234. 236, 205. Siga. 233, 237, 238, 239. Vamos, Ismael, ¿cuál sigue? Ismael Usuriaga, ¿cuál sigue? Ismael. Ismael. Ismael, se fue Ismael. Vamos. Vamos. Voy por acá. Christopher, ¿cuál sigue, mi amor? 240. Siga, mi hijo. 241, 242, 243, 243, 244, 245, 246, 247, 248 y... Y doscientos y doscientos y doscientos y doscientos cuarenta y nueve. Gracias. Abigail, ¿cuál sigue? Se escuchó, mami. Abigail. Abigail. ¿K immer? 填. ¿ стать? Doscientos tres. No, doscientos cincuenta. Siga, mi amor. Doscientos cincuenta. Seis. Doscientos cincuenta y uno. Krystal. No, doscientos cincuenta y dos. Doscientos cincuenta y tres. Doscientos cincuenta y cuatro. Doscientos cincuenta y cinco. Doscientos cincuenta y seis. 256, 257, 258, 259. Jeremy Cóndor, ¿cuál sigue luego? 260. Diga, mi amor, leyendo. ¿Y tu nena cómo está? 200. 261. 262. 263, 274, 265, 266. 27. 267. 278, 279. Muy bien, 270. 270, vamos, Milan, sigue leyendo, 270. Siga, mi amor. 271, siga. 271, 242. 272, siga. 273, 273, siga. 244. A ver, Milan, concéntrate, es 274, repita, mi amor. Milan, 274, vamos, mi hijo. 244. Vamos, Milan, 74, sigue. Lea, mi amor. Ya, siga. 55. 75, vamos, mi amor. 244. 246. 246. 266, vamos, mi amor. 247. 277, 277, vamos, mi hijo. Siga. Milan. Se me fue, 279, 279, vamos. Sebastián Córdoba, siga. Sebastián Córdoba. 80. Ya, ¿cuál seguirá? 281. Siga. 282. Siga. 283. Siga. 284. Siga. 85. Siga. 286. Vamos. 287. Siga. 288. 288. Y 289. John Chacha. John Chacha. Vamos, John. Vamos, vamos a despertarnos. Vamos. Que siga. Lea. 290. Siga. 290. 221. 91. 92. 293. 294. 294. 294. 295. 293. 294. Siga. 227. 297. 297. 297. Repita, mi amor. 297. Siga. 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 298 y 299. Damián, ayúdame a leer aquí. ¿Qué número es este? Ya, ya, ya. ¿El que está indicando? Sí, el que estoy indicando. 240. Siga, mi amor. 241, 242, 243, 244, 200, 245, 246, 247, 248, 249. 297. Vamos. Me va a ayudar Micaela Zapata. Vamos, Micaela. Lea, por favor, ¿qué cantidad es esta? Micaela. Vamos. A ver, Micaela. Micaela. Siga, mi amor. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289. Vamos, Anaín. Anaín, Emma. Vamos, Micaela. Vamos. 210. Siga. 201. 211. 211, 12, 213, 214, 215, 216, 217. 218, 218, 219. Ya, vamos, mis amores. Vamos a sacar su cuadernito, por favor, de matemáticas y vamos a hacer la serie. Yo voy a dejar de compartir para compartirles otra hojita, ¿sí? Vamos, saque su cuadernito de matemáticas. Ya, veamos ahí. Déjenme ver, creo que le puse más. Ya le ayudo, ¿sí? No, no se bajó. Bueno, vamos, mis amores, a seguir trabajando y ya le comparto, ¿sí? Ahí está, miren, mis pequeños, ya le voy a minimizar los dos. Vamos, va a sacar, por favor, su cuadernito. Ya le dejo de compartir y le comparto de nuevo, ¿sí? La hojita. Ya, aquí está, me parece. No, bueno. Ahí le comparto de nuevo la hojita. Usted va a escribir la fecha y va a escribir 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209. Si a usted de pronto se le acabó la línea de su cuaderno, cuenta 1, 2, 3 y empieza de nuevo a hacer, ¿sí? Por favor, aquí está, vamos solo a trabajar hasta el 200, escúcheme, vamos a trabajar solo hasta el 220, ¿sí? Hasta el 220 vamos a trabajar, le veo. A ver, y el resto va a ir de deber, vamos a trabajar hasta el 220. Vamos, mis pequeños, hasta el 220 vamos a trabajar, ¿sí? ¿Por qué puedo poner titulado? Ya le, ya le, ya le.